Y CT No, CT, no estaba desfusando ¡Buena! ¿Tres? Si quieres Clasheo, clasheo medio Creo que en Conector, eh ¡Ya está! Le comen a saco, eh Sí ¡Que no se muere! ¡Ooooh! ¡Se va! ¡Mierda! ¡Mánico! ¡Vamos, Rubi! Uy, ahí es Rubi, bátalo ¡Estoy yendo, loco! Madre mía Si, es que me habéis tirado aquí un molo, cabrón y no podía pasar Va a tirar la flash, se la va a pasar ¿Por qué? Porque tiene la polla gigantesca Acaba con el primero, vamos A ver si hay alguien parado Acaba con el segundo ¡Solo le quedan de tipes! ¡Son Antonio Rivas el rey! ¡Se puede hacer el loot! ¡Flash aquí al side! ¡Flash al side! ¡Flash al side! ¡Flash al side! ¡Callaos! ¡Sí que va! ¡Sí que va! ¡Tumbas! ¡Tumbas y 3x3! ¡Callaos! ¡Ya apre mía de tu palco! ¡Joder! 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 Pero flip yo invento ahí. No se donde ver la gracia a poco, hijo de puta. Igual voy y te meto un palizón ahí en tu puto cuarto, eh. ¡Flash al side! ¡Flash al side! Yo quiero volvado. ¡Tres aquí! ¡Otro más! Lo tengo, lo tengo yo. ¿Y las ruinas? Dos, dos, dos. ¡Flash al side! ¡Lelupo estaba! ¡Stay side! Otra a la izquierda. La voy a tocar. La blanca otro. Izquierda otro. Porta izquierda. Derecha. Ya está. ¡Fuera! Me matan en el aire, tío. ¿Dónde? No puedo más. Tengo porta uno. ¿Muerto? ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Me comí a la izquierda! ¡Uuuh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no! ¿Qué ha sido eso? ¡Qué tiro le he pegado, chaval! ¡Vámonos! Espérate. Te voy a baitear. Pues ahí tienes la baiteada. Cuidado por medio, ahí. Mejor baiteada que eso. Cortitos. Cuidado, calma, calma. ¡Calma! Planta ahora, Rubi. ¡Hablaros! ¡Cubrir a Rubi, que está plantando! ¡Buena! ¡Otro! ¡Calma, Rubi! ¡Calma! ¡Eso es! Pedimos la flash. ¡Una, dos, tres! ¡Te abres, Black! ¡Dale! ¡Buena! ¡Así, tíos! Tengo que hacer yo de coache y de lua. ¡Ah, cabrones! ¡Meto! ¡Entran! ¡Más, más, más! ¡Más, más, más! ¡Buenísima! ¡Vale! Tengo flash flipping. Voy a ir a plantar uno, imagino, rápido. Me tiro un muro para que me plante. Me tiro un muro o me tiro granada, eh. Lo que quieras. Plaseo y me abro. No lo veo, no lo veo. ¡Sí, sí, sí! ¡El negro, el negro, el negro! ¡El negro, el negro! ¡El negro y CT, creo! ¡Ugo piscina! ¡El negro uno! ¡Te buceo, V! ¡Ah! ¡Qué buena! ¡Madre mía! ¡Muerta la bomba! ¡El último, medio! ¡Medio, medio, el último! ¡El último lleva tiro! ¡Lleva tiro de V! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Sabía que él estaba pidiendo Franky! ¡Si, ahora! ¡Tocada sin fondo! ¡Tocada sin fondo! ¡El fondo, debe! ¡Al fondo! ¡Le vas flip-in! ¡Le tira a plantar! ¡Le tira a plantar! ¡Que hay que cenar! ¡Que hay que cenar! ¡¿Todavía dudáis de mí?! ¡Todavía dudáis de mí?! ¡Chicos! ¡Bien riftados! ¡Muy buenas, chavales! ¡12-9 ya! ¡Buena! ¡Tírame un arma para atrás si puedo dejarlo! ¡Buenísimo! ¡Vámonos! ¡Se la tiró pa'lante! ¡Se la tiró pa'lante! ¿Qué queréis? ¿Qué? ¿Vienes ahora o no? ¿Ahora sí vienes tú? ¿Eh? ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Repesta, monstruo! ¡Más equivocado! ¡Qué fácil! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, chavales! ¡Tío, viene uno! ¡Viene el valiente! ¡Viene el valiente! Esto es como, ¿sabes? Como cuando hay movida, si le pegas al alto, los demás se achantan. Viene el valiente corriendo. Me ha tocado hacerle la del ninjishu. ¡Pum!